Dios de la herencia Felizana mi dolor Tienes la cura de este amor Hago este llamado para que vuelvas Tu nombre que estoy sufriendo es muy dura esta prueba Hay un hombre moribundo aquí Dime quien lo puede revivir Hay un hombre moribundo aquí Dime quien lo puede revivir Tu tienes la receta La formula secreta Para poner en ritmo mi corazón No existe medicina Doctor en y aspirina Para el dolor que siente mi corazón Casi no siento mis partidos Arrégate que venga la paramédico Necesito que me de un electroshock De tu calor Un suelo de cariño es lo que me toca Quiero que me de respiración boca boca Y que la camilla sea nuestra camita Hay un hombre caído que a ti te necesita Ven aquí rápido Ven aquí rápido Es un llamado de emergencia baby Ven aquí rápido Ven aquí rápido Felizana mi dolor Tienes la cura de este amor Hago este llamado Para que te vuelvas Una vez que estoy sufriendo Que es muy dura esta prueba Y abrázame Y dime que me ama Abrázame Y dime que me ama Quédate Hey Y dale alivio a mi alma Inyectale calma Quédate Hey Que tú no ves que por tu amor yo me muero mal Sin ti mi camino se desaparece Sin ti las espinas son las que florecen Sin ti yo no vivo Sin ti no se escribe la historia del amor Sin ti mi poema se queda sin verso Sin ti no ilumina la estrella en mi universo Y sin olvidar es más que inuyéndome por favor Ven aquí rápido Ven aquí rápido Es un llamado de emergencia baby Ven aquí rápido Ven aquí rápido Ven aquí rápido Felizana mi dolor Tienes la cura de este amor Hago este llamado Para que vuelvas Una vez que estoy sufriendo Que es muy dura esta prueba Ven aquí rápido 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 No, 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 no. No, no, no.